Hola, soy la directora Julia Calderón, los anuncios semanales de nuestro programa de educación alternativa de Newark Unified. Así que estos son los anuncios semanales de la semana del 20 de septiembre de 2021. Primero, quiero empezar con desearles a todos un feliz mes de la herencia hispana. Yo sé que el 15 celebraron algunos de ustedes su día de independencia y se ve que el 16 de septiembre también fue un día muy importante porque es el día de la independencia de México. Así que muchas felicidades a todos ustedes. Crossroads, muchísimas gracias a la señora Cita y muy damos la bienvenida a la señorita Reddy que empieza esta semana. Familias, es muy importante firmar su acuerdo maestro. Para firmar en persona, por favor envía un correo electrónico a la señora Butler a T. Chaffee at NewarkUnified.org. Si prefieres firmar virtualmente, por favor envíame un correo electrónico a J. Calderón at NewarkUnified.org con el nombre y nivel de su alumno o alumna. Y los reportes de progreso para alumnos de secundaria están disponibles, así que revísenlos para que sepan cómo van sus alumnos en sus clases de ingenuity. Bridgepoint. Tutorial empieza hoy. Por favor revisa su correo electrónico estudiantil para ver más información. Es una gran oportunidad para mejorar tus calificaciones y probablemente recibir más créditos. La asistencia es requerida. Felicidades a nuestros alumnos que tienen su asistencia perfecta. Recibieron boletos azules especiales como premios. Y si estás colectando tus boletos azules, puedes recibir una sudetera, pantalones deportivos o corros tejidos por 25 boletos. Desafortunadamente, nuestras mascarillas se han vendido, pero pronto llegarán más. Y finalmente, las clases de New York Adult Education están en sesión. Por favor, llama a la oficina al 818-3702 para registrarse. Y como dije la semana pasada, nuestro programa de diploma de secundaria ha expandido. No tienen que usar los bolsillos de Yonder y tienen muchos horarios libres. Es un gran programa con gran maestros. Así que pueden hablar con el señor Bayland si estás aquí en Bridgepoint. O también pueden hablar con señora Pérez en el número de teléfono. Así que es todo. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos.